Las ordenanzas fiscales para 2018 recogen nuevas reducciones en el impuesto de bienes inmuebles, plusvalía, impuesto de vehículos de tracción mecánica y tasa de recogida de basuras, que se suman a las que entraron en vigor en ejercicios anteriores. Estas nuevas bajadas de impuestos permitirán al equipo de gobierno cumplir con el 95% de su programa electoral en materia fiscal, según confirmó el Teniente de Alcalde del Área de Economía y Hacienda, Manuel Aguilar. Por tanto, estamos solamente a conseguir ese 5% más que será seguro en 2019, para que sea una realidad que se ha cumplido exactamente todo lo que se prometió en el programa electoral de 2015. El impuesto de bienes inmuebles acumula una reducción del 17% desde 2011, mientras que la tasa de basura se reduce en un 15% para la totalidad de los contribuyentes. A ello se suma una bonificación de hasta el 75% para coches híbridos o eléctricos, y que la plusvalía se reduzca hasta el máximo legal permitido. Que por cada 100 euros de plusvalía que se pagaba en 2011, cuando se realizaba alguna de estas operaciones, en cualquier operación normal hoy se pagan 30, cuando se recibe bienes por herencia se va a pagar 1,5 euros en vez de los 100 euros que se pagaban en 2011, un euro y medio, y cero euros en el caso de las acciones en pago. Esta política persigue que la mejora de la economía municipal repercute directamente en el bolsillo del ciudadano. Pese a estas reducciones fiscales, la recaudación del ayuntamiento no merma, sino que por el contrario aumenta año tras año y en 2018 superará los 100 millones de euros. El teniente de alcalde del área económica destacó que una menor presión fiscal favorece la actividad económica y por consiguiente globalmente termina desembocando en una mayor recaudación, porque muchas operaciones que antes no se cerraban por los altos tipos impositivos, ahora se realizan. Esa ha sido la política económica de este equipo de gobierno, que entonces era una apuesta, pero que hoy en día simplemente es una realidad. Donde se recaudaban 80 millones de euros escasos, se recaudan 120 millones hoy en día. Gracias a esa recaudación de actividad económica, se pueden seguir bajando los impuestos, porque no se recauda menos, se recauda de hecho incluso algo más. Las ordenanzas ya han iniciado su tramitación con la aprobación inicial del Pleno y entrarán en vigor en enero de 2018.